Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a hablar de Gloom Spidegid. Realmente no vamos a hablar demasiado, no va a ser un vídeo muy profundo, como he dicho otras veces no es un ejército que juegue ni ni siquiera que se juegue mucho aquí por mi zona y en torneos tampoco se está viendo demasiado. A ver, es un ejército que cuando salió realmente no fue uno de esos ejércitos que destacó en su salida, bueno me refiero al libro que veis aquí en pantalla, no destacó especialmente por ser un ejército que llegara y se comiera el meta o estuviera en la zona alta, sino que tenía ciertas combinaciones, los garrapatos quizás fueron ahí la novedad, creo que fueron miniaturas nuevas, por lo menos algunas de ellas, los saltarines y tal, a lo mejor no estoy seguro del todo, pero sé que se empezaron a ver porque fueron potenciados en el libro, dentro que cabe fueron potenciados. También la parte de trolls parece que se potenció un poco, pero esto es un libro que vino realmente incompleto, creo que intentaron hacer algo distinto, distinto en el sentido de que es un libro que parece como el libro de Orrward Clans, que tiene como secciones, entonces tenemos la parte de lo que son los stavas, todo esto que son los pequeños goblins de toda la vida y luego tienen sus fanáticos y otras miniaturas esas que tienen. Luego tenemos una sección que es para las arañas, Aragnarok, los jinetes que van en Goblin y araña, etcétera, y luego tenemos la parte de garrapatos y bueno, no sé si lo dije, la parte de trolls. Tenemos ahí estas cuatro secciones que para mí las separaron demasiado, no hay sinergias suficientes entre ellos precisamente para usarlas, aunque sí de inicio y en segunda, que se podían meter varios debuffos, incluso un menos dos a impactar y cosas así. Hubo es un momento, que creo que fue en primera incluso, que podías, si tenías un menos dos a impactar y ibas a cincos, pues te ponías a siete y no podías impactar. Luego metieron que los seis para impactar eran siempre aciertos y para herir lo mismo. Y esto en parte es para evitar que una unidad que no pueda atacar, que la debuff es que no pueda atacar, pues para evitar esto. Entonces, bueno, es un libro que se basaba eso en debuffos y en tener unidades muy grandes, con muchas miniaturas, que al final pues terminabas, bueno, con la luna devolvías a algunas de ellas, y digo algunas porque es algo que se fue ampliando. Hubo una white dark que permitió, pues en vez de que solo fueran los estabas y los shotas, amplió algunas miniaturas más. Estudió un poquito más de tirada, de uso, lo que es la escenografía, es decir, no simplemente si no llevabas ciertas unidades, no las ibas a llevar. Amplió un poco. Y luego, no recuerdo en qué libro, también se metieron reglas para los trolls. Creo que fue uno en Broken Realms o antes, no me acuerdo, pero sé que metieron en otro libro una ampliación también para los trolls. También, por ejemplo, cuando mueren, puede sacar al 4 más la mitad desde lo que es la escenografía, la luna, esta malvada. Entonces, bueno, eso le dio un poco de alas, pero aún así no dejan de ser parches, no terminaron de cuajar y por eso rara vez, aunque alguna vez sí que vemos, pero rara vez vemos estos ejércitos en las zonas altas de los torneos. Básicamente, son unidades que todavía tienen eso de pegar bastante mal, que por otra parte podemos decir, bueno, son Goblins, ¿tiene sentido que peguen mal? Bueno, los trolls no pegan mal. Los trolls, el problema es que salvan a 5, son que tienen salvagorda de 5, pero no llegan, es decir, vamos a decir que son reguleros en todo, tanto en ataque, en protección, en movimiento, no destacan especialmente en nada. A pesar de que ahora Kragnos fue, pues, o es quizás una buena introducción para el ejército, que le da esa carga de 3 de 6, B2 de 6. Pone también lo que es una unidad, una unidad fuerte con aguante, porque los Manglers, pues, no realmente, pues, salvan a 4, son 12 heridas salvando a 4, es lo mismo que te puede hacer un devorador. Entonces, tampoco es que, digamos, es una unidad que aguanta especialmente bien, no tiene ninguna unidad bien armada. Y esto hace, pues, que las pérdidas, pues, se multipliquen. El poder, ya dijimos muchas veces, que es algo que el power clip que va subiendo, y el no tener aguante, pues, también. Necesitas otras mecánicas. Es que sí, que traer una mitad de algunas unidades, y es al 4 más, no siempre, y claro, si fallas ya no puedes volver a tirar, entonces estás bastante limitado a la hora de volver a las miniaturas. Ahí estás jugando siempre al 4 más, y es a veces sí, a veces no. Entonces, bueno, están ahí bastante limitados. Luego, tienen muchísimas miniaturas, que sus perfiles de ataque están, pues, muy limitados. Necesitan, obviamente, mecánicas, entiendo que peguen mal o así, pero necesitan triquiñuelas, pues, para que realmente valgan la pena. Recordemos que en este juego, si un ejército, es decir, claro, dices tú, vas, que un Stormcast tiene que ser, pues, un duro, pegar fuerte, vale, pues, por eso llevas pocas miniaturas. Pero, claro, si vas, si vas a pegarte contra Grim Spite, y dices, bueno, pues, que son Goblins, pues, los Goblins no pueden hacerle nada a un Stormcast. Vale, pues, hay que hacer mecánicas, precisamente, que mejoren esto. Es decir, pues, que hagan ataques adicionales, que se aturen, que, pues, que a lo mejor los 6 se hagan 3 impactos, aunque luego tengan eso en una gran perforación, pero por lo menos, decir, que dé sensación de que estás luchando, pues, con hordas. Es decir, que cuando llevas ahí los estabas, pues, que estás pegando con muchos, pues, se supone que eso es una riada de Goblins. Y le faltan ese tipo de mecánicas. No tienen, no tienen pegada, en general. Los garrapatos sí que podemos decir que tienen algo. Tienen ese movimiento aleatorio, que es horrible. Digo es horrible, porque a mí me parece horrible que los movimientos sean aleatorios. Muy Goblin y todo eso. Los fanáticos también hacen igual. Pero bueno, los fanáticos, como los vas a utilizar como contracarga, pues, a lo mejor te importa un poco menos. Pero esos movimientos aleatorios son horribles. Antes tenían batallones, que de hecho, el local los hacía un poco fuertes. Podrías hacer una lista de garrapatos con un par de batallones y podías conseguir, pues, hacer, o sea, darte algún ataque adicional, darte algunas cosas con lo que podías intentar, incluso, hacer una buena pegada. Y, bueno, los bonders, bueno, los bonders, sí, los bonders, que son los garrapatos estos que cuando te llegan, te tiras por cada miniatura, podían ir en unidades de 15, te tiraban 15 dados y al 4 más serían mortales. Es decir, te podían hacer unas 7 o 8 mortales relativamente fácil. Y eso, pues, te podían eliminar como saltan, además. Tenían un batallón para apilar en vez de 3-6. Entonces, te podían saltar por encima de la unidad, y te eliminaban a ese héroe, que a lo mejor daba ciertos buffos, protecciones, cosas así. Y luego enfocaban los ataques en el resto de la unidad. Entonces, entre los ataques extra hay cosas así que se podían dar. Al cargar, también llevaban lanzas, bueno, con las lanzas tenían más 1 a herir y todo eso, pues sí, podían saturar bastante y podían llegar a hacer daño. Pero estas cosas ahora mismo, es decir, faltan esos batallones para poder repetir ese movimiento aleatorio. Sí, hay alguna habilidad de mando más para darse un más 1 a impactar, pero es que el rival puede darse un más 1 a salvar, y esto ya lo anula, por una parte, anula el REN de las unidades que lo tienen, porque tiene unidades que no tienen REN. Por lo tanto, todavía pierde más daño. Y realmente lo que ganan para darse más 1 a impactar, no es suficiente. Por lo tanto, creo que eso es un ejército que tiene wardscrawls que necesitan una actualización. Pero no solo los wardscrawls, sino, como he dicho, lo que son las subfacciones. Necesitan poder interactuar entre ellas. Sea algo, no sé, un poco más show light, que aunque tienes diferentes subfacciones, compartes miniaturas, tienes de unas y de otras, y no tener un libro donde las facciones son tan marcadas. Es decir, es muy Orwar Clans. Pero Orwar Clans, lo que son las facciones, están muy bien definidas. Tienen unas reglas que les valen para competir, por lo menos, bueno, a Iron Yaw, Clueboid está un poquito más limitado por el número de miniaturas. Y bueno, Splitted, pues ahora mismo está mal, pues haremos vídeo ellos también, pero están mal porque también les falta lo que es pegada. Han perdido muchas reglas que tenían antes anti monstruo, en una edición que está dedicada sobre todo a los monstruos. Son problemas con el tema de los refuerzos, que Grum Spy también lo está teniendo. O sea, lo está teniendo en el sentido de que antes, pues es un ejército que se jugaba como ejército de horda. Se jugaba con mucha horda. Y bueno, sí que puede sobrevivir haciendo otras cosas, pero ya está limitado también lo que puede hacer. El tema de la coherencia tampoco va bien, como el tema de los trolls. Y bueno, a las arañas no he dicho nada porque las arañas, jinetes araña y tal, hay pocas unidades ahí, pero son muy limitadas. Creo que debería haber más sinergias, sobre todo el tema de la Ragnarok, que tiene ahí no sé cuántas versiones, son tres o cuatro versiones que tiene, según como la montes. A lo mejor haría falta simplificarla, o bueno, que siga así, pero que realmente den cosas de cosas interesantes. En una de las actualizaciones también creo que le dieron algún batallón y alguna cosa más, pero creo que esos batallones ahora no se pueden usar, pues son de los antiguos. Y bueno, tienen ahí varias cosas que realmente no funcionan. Necesitan eso, actualización general. Lo de Kragnos, sigo diciendo que es un apaño, ayuda a eso en el partido de trolls y alguna cosa más. Y hemos visto alguna lista por ahí que emula un poco lo que hace Soulblight con los zombies, de llenar mesa con un montón de miniaturas, que también la vas intentando devolver al cuatro más desde esa escenografía. Y ha quedado bien y tal, y ha habido una que creo que incluso ha ganado sus cinco partidas en un torneo un poco grande, y ha ganado cinco partidas. No ha quedado primero, ha quedado de los primeros, con 5-0-0, pero yo os digo que no es lo habitual. Entonces, es uno de los libros que se pide un battletop nuevo, creo que lo necesita, sobre todo para eliminar esos parches. En el battle scroll también lo pusieron como uno de los ejércitos de Predador, para que gane puntos adicionales. Y de hecho, lo que se empezó a ver, o a intentar, son las listas con Kragnos. Es decir, Kragnos no es Depredador, por lo tanto, puede eliminar otra unidad, y como está dentro de un ejército Groom Spite, pues ganaría dos puntos, por cada unidad presa que elimine. Entonces, pues bueno, intentaron dar un poco de cancha por ahí. Pero eso es un parche. Veremos ahora, cuando saquen el nuevo Generals, supongo que el battle scroll lo actualizarán, y veremos cómo sale, veremos qué cosas vienen ahí, cómo hacen con los ejércitos, y si realmente lo hacen un poco revolucionador, o simplemente se dedican a hacer cuatro cambios de puntos y cuatro cosas más. Confío en que esta primera edición, este primer año de primera edición, que todavía nos falta un poco, que haya sido una prueba, y ahora veamos los cambios, que, bueno, esto ya sería un vídeo para hablar de Generals, pero veamos los cambios que nos traen y nos depara esta siguiente edición. Y creo que a Groom Spite no simplemente, o sea, no le vale simplemente que le hagan una rebaja de puntos. Si tardan más, lo que es entrar en el libro, vendría bien que hicieran alguna revisión de algunas cosas. Tiene ahí, pues, one scrolls, que os digo, están muy anticuados, necesitan una mejora de poder, y creo que la mejora de poder debería venir, en cuanto a que son goblins, darle unas chiquiñuelas, algo al estilo Cruel Evoid, que pueda ser interesante para ellos, que realmente muestre un poco el espíritu del ejército, y a lo mejor, pues, incluso permitirle, como he dicho también en Nighthound, que debían permitirle refuerzos adicionales, no sé si como medio de su facción, como regla de lealtad, pero sí que realmente los ejércitos de Horda puedan jugar como ejércitos de Horda, y no estén tan limitados. Y bueno, no me lío más, he hecho eso que quería comentar ciertas cosas de este ejército, no comento mucho a nivel de torneos, porque ya os digo que pocas veces los vemos, hemos visto ya una lista por aquí, pero son muy raros, y nada, esperamos que estos cambios hagan que Groom Spite vuelva a ser Groom Spite, que se vuelva a ser jugado como tal, porque lo de Kragnos es simplemente un apaño, y tampoco es quizás lo que los jugadores quieren jugar, cuando quieres jugar, entre comillas, competitivo, ir a un torneo con tu ejército, con lo que tienes en el libro, a lo mejor tirando algún aliado, pero que no tu pieza central de 700 puntos, sea una miniatura que no es propiamente de tu ejército, sino que es genérica. Entonces cuando ya tienes que meter obligatoriamente para poder competir una miniatura específica, que ni siquiera está en tu libro, para mí no es sano. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.